Soy el mismo, ese que hablaba con el tío Quien te llamaba a las cons de la mañana y te cortaba sus sueños del tío Soy el mismo, ese que empezaba a su oír Sin importarme de alguien, porque estaba lamentablemente, me dejaba sufrirlo Aunque allí a través, nos hallan de un amor, distintos y amiguitos Nosotros somos bien firmados para controlar o cambiar el destino Soy alguien, el que estoy a ver, el que escribía sus canciones de entre Soy aquel, el que nunca se fue, el que gritaba tu cariño en el bar Ni acabar, ni acabar, ni el que me han podido Si yo siempre, desde que la vida voy a estar conmigo Soy el mismo, el que me ha pasado a vivir Pero el que sabía contigo, escondida en tus padres, me va a bajar Y aunque a mi rara la vez, nos ha callado distintos caminos Nosotros somos bien firmados para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer, el que escribía sus canciones de entre Soy aquel, el que nunca se fue, el que gritaba tu cariño en el bar Ni acabar, ni acabar, ni el dinero que me han podido Soy aquel, el que me han podido Soy aquel, el que me han podido El que escribía sus canciones de entre Soy aquel, el que me han podido El que gritaba tu cariño en el bar Ni acabar, ni el que me han podido El que me han podido